Desde el 2018 hasta julio de este año, hemos tenido 1.500 mineros muertos que estaban declarando, informando, produciendo y que estaban registrados en el Reinfo. Estamos enlazados ahora vía Zoom con César Ipensa, él es abogado ambientalista y profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. César, buenos días. Buenos días, señor Lucar, muchísimas gracias por la invitación. Usted es también parte, ¿no es cierto?, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, entiendo. No, no soy parte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. No es en este momento, ¿de acuerdo? No trabajo en ninguna ONG, concretamente. Ahora, sin embargo, su opinión sobre los temas ambientales es muy importante. Yo quería plantearle dos temas muy puntuales. Uno es este de los incendios forestales. Es decir, está claro que hay que producir cambios en la manera como los estamos enfrentando. ¿Cuáles deberían ser estos? Bueno, en principio yo diría el tema de prevención, que ha sido reiteradamente mencionado en las últimas semanas y en los últimos días, ¿no? Pero también nos estamos olvidando de los efectos que va a tener estos incendios ahora que vienen a la Amazonía, la época de lluvias, y a los Andes, ¿no? Recordemos que se han tumbado todos los bosques y vamos a tener lluvias de manera importante también a partir de diciembre, y esto va a generar huaicos y avenidas de las que ni siquiera estamos pensando y preparándonos para los próximos meses, ¿no? Y a raíz de los efectos del cambio climático también, el incremento de la temperatura, los vientos, ¿no? Y la sequía que hemos atravesado en los últimos meses en la Amazonía, los efectos de cualquier incendio van a verse incrementados si no planificamos. Y esto nos debe llevar a una respuesta articulada, tanto el gobierno nacional con las regiones y también con los municipios. Más allá de publicar letreros que digan está prohibido quemar, creo que requiere un proceso de una campaña de sensibilización intensa con las distintas regiones para evitar que esto vuelva a suceder concretamente. Y por otro lado, que el gobierno nacional dote de los recursos y las condiciones óptimas para que los municipios y las regiones puedan enfrentar cualquier situación como estas. Lamentablemente no ha habido una capacidad de respuesta inmediata porque la Amazonía se ha venido incendiando concretamente hace más de un mes y no ha habido una respuesta articulada recién. A raíz de las notas y de la incidencia de los medios de comunicación, hemos tenido una aparición pública del sector, del gobierno nacional, pero que esto no se traduce necesariamente en una respuesta para prevenir lo que ya se ha consumado lamentablemente en nuestra Amazonía y en parte de nuestros Andes. Claro, el tema es que si no incorporamos el concepto de prevención de desastres, los incendios dentro de la lista, ¿no es cierto? Porque hablamos siempre de la eventualidad de terremotos, de inundaciones, de huaicos, de deslizamientos provocados por las lluvias intensas, pero no le hemos dado la misma importancia a los incendios forestales y esto se ha multiplicado, ¿no es cierto, César, en los últimos años? Entiendo que ha ido en aumento en los últimos cinco o seis años. Así es, bueno, hoy en día es más visible y si nosotros no nos preparamos, los próximos años van a ser mucho peor. El cambio climático está exacerbando los efectos y el impacto que genera, ¿no? Por ejemplo, antes podía que se quemaban las chacras, pero no había el nivel de viento, no había la sequía y también el incremento de la temperatura. Hoy lo que vemos es todo esto sumado y va a ser cada vez más complejo, porque este año ha sido uno de los años más calurosos en la historia del planeta y tenemos que también considerar esas variables para poder enfrentar. Y más allá de instrumentos de planificación que nunca se cumplen, porque los gobiernos regionales, por ejemplo, tienen que desarrollar sus estrategias de cambio climático, sus estrategias regionales, no necesariamente han incluido la variable de los incendios, por ejemplo, ¿no? O la ley marco de cambio climático ordena que los municipios y las regiones tengan mecanismos de adaptación y mitigación, pero tampoco esto se ha visto traducido en el reglamento de esta ley, entonces requieren también que se incluyan, que los municipios y las regiones incluyan estas variables en los procesos de toma de decisiones y en sus instrumentos de planificación. No, claro, y si no tiene... lo paradójico es que en este contexto donde, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú debería cumplir un papel fundamental y debería tener... Son 18 mil personas que están dispuestas a entregar gratuitamente su trabajo, ¿no? Y sus conocimientos para enfrentar situaciones como estas. El presupuesto, en vez de aumentarse, se les ha disminuido. O sea, de 94 millones, César, se les ha bajado. La proyección para el próximo año es 80 millones, o sea, 14 millones menos. Y cuando acá le hemos preguntado a Carlos Malpica, el vocero de los bomberos, nos han dicho que el cálculo que hacen ellos es que requieren por lo menos 400 millones de soles anuales para en 10 años ponerse a la altura de las circunstancias, ¿no? Así es, y además requieren equipos sofisticados para enfrentar los incendios, ¿no? Y estos son extremadamente costosos. Y también en la misma línea, por ejemplo, también los presupuestos para los sectores que deberían asumir un rol como el servicio forestal y de fauna silvestre se ha reducido de manera alarmante y hasta el día de hoy no se ha designado al jefe del servicio forestal y de fauna silvestre que debiera ser un proceso meritocrático. Lamentablemente, simplemente se sigue poniendo a una persona por cercanía al gobierno, ¿no? Claro, que son los benditos puestos de confianza, ¿no es cierto? Que yo no entiendo. El criterio tendría que ser quién es el más calificado para la función y no es el que tiene mejores amigos o al que se le dé algún favor o al que está puesto ahí para conseguir votos en el Congreso. Lamentablemente es lo que ocurre y las consecuencias las pagamos, ¿no? Ahora, yo creo que en esto de los incendios es más evidente tal vez que, por lo menos tenemos la evidencia inmediata, que esa frase de que cada dólar invertido en prevención nos ahorra 10 dólares de pérdidas, ¿no es cierto? Acá es evidente. O sea, las pérdidas son incalculables, ¿no? Si calculamos la pérdida de los agricultores, de sus cultivos, muchas veces que demanda tres años de cultivo para luego cosechar al cuarto año, en algunos casos, ¿no? O la pérdida de cobertura de bosques que retiene, por ejemplo, o mitiga los efectos del cambio climático, mantiene agua, que es necesaria para la población en la cuenca baja, ¿no? O toda la pérdida de biodiversidad que se ha tenido, además de la pérdida de la vida humana, que no tiene valor, ¿no? Y por otro lado, también el impacto que estas quemas tienen en la salud pública por los humos, ¿no? La Amazonía ha estado en las últimas semanas llena de humo, y esto genera enfermedades respiratorias. Entonces, todas esas pérdidas que no estamos considerando, ¿no? Sencillamente tienen un impacto en la vida de la población, y mientras tanto se sigue pensando solo que son temas superfluos, que podemos prescindir o desatender, lamentablemente, ante otros temas que la gente o nuestros gobernantes creen que es prioritario, lamentablemente, ¿no? César, quiero aprovechar para hablar su presencia en esta conexión del tema de la minería informal. Estamos en un momento crítico porque en diciembre vence el registro, el re-info, ¿no es cierto? Entonces, si no se renueva el re-info a partir del primero de enero, todos los mineros que estén trabajando sobre concesiones con respecto a las cuales no tienen derecho, van a pasar a ser directamente ilegales. Entonces, hay algunos que opinan que la solución es barrer a los mineros informales de todos los lugares donde están, y yo no sé qué consecuencias podría tener eso, porque estamos hablando de muchísima gente, hay quienes hablan de que hay cerca de medio millón de personas dedicadas en este momento a la pequeña minería, a la minería informal, a la minería artesanal, y también gente que está haciendo minería depredadora, ¿no? Porque eso también hay, ¿no? ¿Qué hacer frente a esta situación, César? En principio, yo le diría una cifra nada más. Mire, desde el 2018 hasta julio de este año, hemos tenido 1.500 mineros muertos que estaban declarando, informando, produciendo, y que estaban registrados en el re-info. Esto para mí demuestra la incapacidad del gobierno nacional para fiscalizar. ¿Cómo es posible que tengamos 1.500 muertos en el re-info y el Estado Nacional, el Ministerio de Energía y Minas, no sea capaz de fiscalizar y sacar a esa gente de ese re-info porque no existen, están muertos, ¿no? Entonces, eso nos muestra una situación nada más que cualquier medida que usted plantee, porque a veces se usa el argumento del conflicto social y del empleo, versus los derechos fundamentales de todos nosotros a gozar de un ambiente sano y equilibrado, a seguir manteniendo un status quo que no funciona, ¿no? Ya llevamos 22 años del proceso de formalización. ¿Vamos a seguir cuántos años más para seguir facilitando esta actividad? Que no solamente ya hoy en día compra políticos que ponen la agenda en el Congreso, sino también gente que está vinculada a los medios de comunicación. No podemos olvidar los últimos casos del señor Hurtado, que ha involucrado incluso a operadores de justicia para seguir facilitando esto. Y esta situación cada día diezma la soberanía de nuestro país, cada día genera situaciones de inseguridad. Es la principal actividad delictiva del país que está asociada al sicariato, a la destrucción, a la trata de personas, que es la esclavitud de nuestro tiempo. Entonces, más allá de pensar simplemente en el conflicto social que nadie quiere asumir, pensemos también cuáles son los bienes supremos de nuestra sociedad y que requerimos seguir insistiendo porque puedo decir, pobre gente, no tiene empleo, ¿no? Entonces permitamos todas las actividades delictivas también en nuestro país porque la gente tiene que tener también recursos para poder vivir. Entonces creo que toca el momento de sincerar y decir quién está de un lado u otro, pero sencillamente que prime los bienes supremos, que es el bienestar de la persona humana. Nadie habla también de la gente que muere en esas operaciones. Nadie habla de los sistemas esclavistas en que operan esta actividad, ¿no? Entonces, ¿quiénes dan la cara o quiénes movilizan para poder cuestionar al Estado y facilitar sus actividades? Eso nos debe llevar a reflexionar tremendamente lo que esto implica. Y si el Ministerio de Energía y Minas tiene verdaderamente la capacidad para fiscalizar y saber quiénes verdaderamente son mineros que tienen las condiciones para ser formales o quiénes simplemente usan estos mecanismos de formalización para seguir operando en la impunidad, ¿no? Entonces, esos temas creo que tocan también discutirlos y no solamente con una respuesta facilita que se extienda o no se extienda, sino cuáles son las condiciones verdaderamente para que esta gente opere, pero garantizando el derecho de todos a vivir dignamente. Claro. Tenemos que ir a la pausa, César. Yo le agradecería si es usted tan amable a mantenerse conectado porque creo que hay que terminar de cerrar con propuestas porque esto es lo que está en debate en este momento. En el Congreso hay dando vueltas proyectos de ley y el propio Ejecutivo está preparando un proyecto con respecto a este tema y es evidente que hay que tomar decisiones al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que cerremos el círculo de esta conversación que estamos teniendo. Por favor, manténgase conectado unos minutos. Será muy breve, regresamos inmediatamente. Muchas gracias. Estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, de Movistar. Volvemos. Estamos en Exitosa, La Voz que Integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Y estamos conectados con el abogado ambientalista y profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, César Ipensa. Y estábamos hablando del tema de la formalización minera. Y uno de los problemas más críticos es decir, porque esto se ha hecho muy mal y ya, como usted dice, César, tiene demasiado tiempo sin resolverse. Entonces, hay una parte del problema que es la operación de mineros informales en zonas que no están concesionadas, ¿no es cierto? Y eso, en realidad, debería tener una solución práctica porque no hay conflictos con terceros. El problema se convierte en mucho más serio cuando lo que tenemos es mineros que están operando sobre concesiones de otros. ¿Cómo se resuelve ese problema, doctor Ipensa? En principio, el Estado no puede obligar a un particular a que negocie. Simplemente, en el último tiempo, lo que ha hecho el gobierno nacional es generar las condiciones para una negociación o facilitar la negociación. Pero póngase usted en el supuesto de que usted tiene una propiedad o tiene una concesión y viene un tercero, le invade y se apropia de algo que es suyo, ¿no? Y el día de mañana le pide a usted, vamos a firmar un acuerdo para que usted me permita desarrollar una actividad en mi propiedad. Estoy hablando de los dueños del terreno superficial o de los que tienen una concesión. Entonces, bajo esa lógica, yo digo, están las condiciones para poder negociar abiertamente cuando yo he sufrido una afectación a mi propiedad o a mi concesión y luego vengan y me digan, firmemos un acuerdo, creo que las condiciones tampoco no son las adecuadas, ¿no? Ahí, sin embargo, hay diversos mecanismos que uno puede abordar. Podría llevarse a una discusión con reglas claras y el Estado tiene que ser el facilitador de eso, pero no puede el Estado simplemente desconocer derechos y otorgárselos a un particular que ha invadido la concesión o la propiedad de un tercero. Partamos de esa premisa. Gran parte de la problemática es esa y eso no está sujeto a la decisión del Estado, ¿no?, particularmente. Y si el titular de la concesión o el dueño de la superficie no quiere, sencillamente incidir en insistir para que esto suceda y no se dan las condiciones, es simplemente extender la problemática en el tiempo, ¿no? Entonces, simplemente digo, ok, si no están las condiciones, no tiene sentido seguir dilatando algo en el tiempo porque sencillamente no se han dado ni se van a dar las condiciones para que ello suceda. Y mientras tanto, el minero que está inscrito en el proceso de formalización sigue operando, sigue generando impactos que luego, ¿quién los va a asumir, no? Y también ese es un problema que es el cuello complejo de la formalización, por un lado. El Ministerio de Energía y Minas ha dicho que tiene la lista de quienes tienen las condiciones para formalizarse. Y si no tiene las condiciones, ¿por qué se sigue manteniendo en ese limbo, en ese reinfo, no? Y hoy ya le dije claramente que ese reinfo no ha sido fiscalizado ni controlado. La propuesta del Ministerio de Energía y Minas es que esto, la formalización sea asumida por el gobierno nacional. Pero aquí vamos a encontrar, pues, también ya discusiones más constitucionales y, por otro lado, resistencias. El decreto legislativo 1336, por ejemplo, pedía que el gobierno, que el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, acompaña a los gobiernos regionales en la fiscalización ambiental. Esto nunca ha sucedido, ¿no? Y cuando uno va a las regiones, las regiones ni siquiera tienen reglamento de procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué significa esto? Que no tienen las condiciones para ir a verificar que una empresa o un minero en proceso de formalización está cumpliendo las reglas. Y, por otro lado, tenemos plantas de beneficio que aparecen como pequeños mineros, pero están en la lista de los top 10 de productores de oro del país. Esto verdaderamente es pequeña minería artesanal. En algunos casos, aprovechan de la situación de unos pequeños mineros en proceso de formalización, les pagan menor precio, y esas cosas ni siquiera se están poniendo en la discusión. Y, por otro lado, ni siquiera nos dicen que abordemos esa problemática. Simplemente el mensaje es extendamos, extendamos, extendamos. La derogatoria del decreto legislativo 1601, que se dio a inicios de este año, decía, suspéndanse a aquellos que no tienen las condiciones, que no han presentado un instrumento de gestión ambiental correctivo, que no han levantado las observaciones, o que están suspendidos. Lo concreto es que un minero suspendido no puede operar. ¿Y por qué se resisten a que se sigan manteniendo los mineros suspendidos? Y, mire, los mineros protestaron, o digo, un sector de los mineros protestaron, vinieron a Lima, fueron al Congreso, fueron recibidos por tres congresistas. Ese tema ni siquiera estaba en la agenda del Pleno del Congreso, ni siquiera tenía dictamen, y simplemente se puso en la agenda, se discutió sin mayor relevancia. ¿Y qué pedían los mineros? Que se respeten los plazos. Y eso está claramente grabado. Usted los ha recibido en su programa también, y decían, respétenmelo los plazos, ¿no? Bueno, los plazos ya van a vencer, entonces también diría yo esa lógica. Como un ciudadano de a pie, no como representante de ninguna institución, yo no trabajo para ninguna ONG, porque eso también es un argumento que se utiliza para desacreditar la voz de cualquier persona, simplemente diría yo, respeten los plazos. Les han dado 22 años para formalizarse, y no esperemos que seguir insistiendo en ello. La vía ordinaria está abierta. Primero cumple la ley, y luego operas. Nadie está aquí pidiendo que se bloquee o que se desarrolle la pequeña minería artesanal. Tiene dos vías. La vía ordinaria, que dice, primero cumple la ley, y luego podrás operar. Y la vía extraordinaria es para aquellos que estaban operando antes del año 2012. Si no están las condiciones dadas, tienes dos vías para poder cumplir. Porque estamos ya puestos en una situación, ¿no? Porque si nos remontamos hacia atrás, incluso habría que discutir si nuestra ley de otorgamiento de concesiones es la más adecuada, si no se debió tomar en cuenta a quienes vivían sobre las zonas y darles, como en otros países, derechos sobre el subsuelo, etcétera. Pero, en fin, ya tenemos una ley y hay concesiones otorgadas, y sobre esa realidad tenemos que actuar, ¿no es cierto? Porque si no, esto ya sería perturbador. Ahora, ¿no es posible que se promueva un entendimiento entre los titulares de las concesiones y la gente que está en el reinfo para hacer contratos y marchar de la mano? ¿No es posible ese tipo de entendimiento? Sí es posible, y hay algunos ejemplos que han funcionado, ¿no? Entonces, sobre ese tipo de ejemplos deberíamos también avanzar, ¿no? Hay ejemplos, sí, pero nuevamente, esto tenemos que partir de claridad y de responsabilidad, ¿no? No es posible que yo luego desconozca mis acuerdos y sencillamente luego quiera hacer lo que me parezca, ¿no? Entonces, ejemplos de la gran minería que han firmado acuerdos con los pequeños o en proceso de formalización existen, ahí está de alguna manera documentado, y también hay ejemplos de pequeños mineros que han tenido estándares internacionales de oro certificado con estándares Fair Mind y Fair Trade. Yo soy especialista y parte de esos estándares que funcionan no a nivel de Perú, sino a nivel global, impulsados por la Alianza por la Minería Responsable, donde premia y les da bonos plus a aquellos mineros que tienen estándares superiores. Y no estoy hablando solo de temas ambientales, que cuando hablamos de la minería, a veces la gente piensa que estamos hablando de plantitas, animalitos, y estamos hablando del bienestar de la gente, porque tiene incentivos para que la gente pueda vivir en mejores condiciones, para que puedan poner sus operaciones distantes a los campamentos, y esos ejemplos existen, pero sencillamente nuevamente. Creo que tenemos que partir de ciertas reglas mínimas que nunca se están dando y que simplemente con el facilismo de extender y extender no funcionan, y aquí creo que toca también discutir con relevancia qué implica unas operaciones serias. Claro, yo le agradezco muchísimo, César, por haber estado con nosotros esta mañana, y la intención que tenemos acá es de tomar con responsabilidad este tema, es decir, esto no puede seguir prolongándose indefinidamente, y lo que hay que hacer es dar soluciones, y hay que asumir responsabilidades cada uno, y hemos hablado con los representantes de los mineros informales, acá uno de ellos decía, tiene que hacerse un negocio en el que todos ganen, sí, pero donde todos van a tener que ceder un poco también, ¿no es cierto?, para lograr entendimientos, pero en fin, esto es un tema de agenda trascendental, César, y por eso le agradezco que haya estado usted con nosotros, y espero que tengamos oportunidad de hablar en otro momento más adelante. Muchas gracias a César Ipensa, especialista en derecho ambiental.